Un poquito para informar a todos los docentes de la provincia, especialmente a la gente de Parpalá, que hoy está llevándose a cabo ya la revisión de cada una de las urnas, ya se ha terminado con las cinco regiones de la provincia de Jujuy, y se pasa ahora a la revisión de los pedidos de impugnación. Ya han empezado con dos pedidos que tenían tanto la lista rubí, la lista oficial, y la lista morena de la corriente Marina Vilde, que en conjunto, eso hay que volver a remarcar, que en conjunto hicieron la cantidad de pedidos que es inadecuado, inapropiado para los docentes de la provincia de Jujuy. Y estamos hablando de 50 mesas. Nosotros estamos manteniendo una diferencia de 180 votos a favor que hemos sacado, bueno, de toda la propuesta que tiró la lista multicolores al lado de la provincia, pero bueno, vemos que se han tejido algunos pactos, algunos enrosques para que, bueno, perjudicara la lista que ha sacado la mayor cantidad de votos, y en este caso que sería la multicolor. Por ejemplo, cada uno de los fiscales que han sido participantes de esta contienda son de cinco listas, ¿eh? O sea, que los fiscales han tenido esta facultad de estar conduciendo este acto electivo, y no hubo ningún tipo de informe. Ahora que se hagan pedidos por hacer pedidos, nada más, la verdad es que nos llama poderosamente la atención, y lo único que se quiere hacer es embargar la cancha. Hay otros intereses también, obviamente, acá la lista que representa al gobierno, que es la lista Rubí, hoy por hoy ha transado con la lista Morena, que es tanto apregonado el tema de la lucha, el tema del compañerismo, el tema de la docencia, la lucha de la docencia, y nosotros nos vemos acá, la verdad, sorprendidos por esta actitud, una lista que está en segundo lugar, que es la lista Morena, también hay que hagan su presentación, pero la lista Rubí, que está en cuarto lugar, no puede estar haciendo ningún tipo de pedido, ellos no tienen ningún tipo de posibilidades. Confiamos plenamente en la Junta Electoral, confiamos también que esta transparencia que se ha brindado a lo largo de la provincia, hay que remarcar también que cada urna, en cada establecimiento, estuvo desguardada también por la presencia de efectivos policiales, que fue algo llamativo en estas elecciones del SEDEN. En cada urna, en cada escuela hubo dos policías prácticamente acompañando todo el acto electivo, y ellos también hicieron un informe a lo largo de la provincia, donde la verdad no se vio afectado en ningún caso, en ninguna mesa tuvo ningún tipo de problema. Eso es lo que nos llama poderosamente la atención, que se esté actuando de esta manera. Bueno, nosotros vamos a defender la voluntad de todos los docentes de Jujuy. Han elegido a una alternativa, han elegido a esta conducción, han elegido a la lista multicolor, porque han visto la propuesta, este es un grupo de delegados, esta es la diferencia con toda la otra lista, estos son los delegados que conocen las problemáticas de cada institución de la provincia de Jujuy. Somos los delegados que participamos en cada una de las asambleas, somos los delegados que estuvimos en cada una de las marchas. Por eso es que nuestra propuesta ha llegado, en todas las escuelas, en todas las provincias, se ha escuchado a los delegados. Esa es la diferencia que tuvo con la otra lista. Pero la verdad, hoy por hoy estamos nosotros esperando que esta Junta Electoral actúe como corresponde, actúe con los mecanismos, con la ley bajo el brazo, y que tenemos nosotros la herramienta para brindar a todos los colegas la posibilidad de que haya una nueva conducción y que, bueno, los que han salido segundos puedan aceptar, ya han aceptado el que se lo percibe, el que se lo quinta, aceptan la derrota. No puede ser que hoy por hoy veamos que este tranzamiento para tratar de perjudicar sería llamativo, sería inadecuado. 50 pedidos de impugnación. No se puede pedir impugnación por pedido. Tenemos hoy pedidos que ya van los tres primeros pedidos, que ya han sido negados por la Junta Electoral. Los tres primeros pedidos han sido negados, entonces nos quedarían prácticamente 47 pedidos más. Así que, bueno, estamos esperando que la Junta Electoral actúe como corresponde. Hay pedidos que son, la verdad, que llaman la atención, la falta de una firma en un sobre, la falta de una firma en la faja de seguridad. O sea, son pequeñeses, son pequeños detalles que, la verdad, no va a afectar el acto electivo, no afecta la voluntad del colega que está en el sobre, que está en su voto. Eso hay que aclararlo bien. Son pequeños detalles. Los informes, por ejemplo, si la mesa empezó a la 18 y 30 y se puso en una planilla 8 y 25, el otro se puso 8 y 30, esos cinco minutos, bueno, y quieren hacer extorsionar. Bueno, va a haber colegas que están confundidos, es verdad, pero bueno, son pequeñeses, no tendría que ser tomado como argumento para la impugnación de una mesa. Bueno, esperemos que la Junta Electoral actúe como corresponde, y bueno, estamos esperando de nosotros ese proyecto final. No puede ya entrar a cuarto intermedio porque ya entró a cuarto intermedio. Hoy sí o sí tiene que dar ya una determinación, ¿sí? Como ya están actuando con las primeras observaciones con pedido de impugnación, seguramente van a terminar y bueno, hoy seguramente vamos a tener el resultado, van a tener el nombre de la lista que ha ganado y mañana o el lunes a primera hora ya estamos anunciando que no ha sido la lista ganadora. Eso es lo que le corresponde a la Junta Electoral. En primer lugar, agradecer a todos los docentes que han visto en la lista multicolor la alternativa más viable, ¿sí? para volver a recuperar la confiabilidad de todos los colegas. El colega ha perdido la confiabilidad, el colega ha perdido credibilidad en esta gestión actual, ¿sí? Nosotros vamos a volver a levantar la bandera de la lucha, vamos a volver a tener propuestas firmes para el colega, vamos a volver a luchar por los derechos del colega, así que bueno, esperemos que todos los docentes sepan reconocer, hay una lista ganadora y bueno, en brevedad estaremos dando los anuncios de los ganadores. Muchísimas gracias.